¡Vamos! 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 ¿Cómo están cracks? Los octavos de final de la Copa MX jugaron sus primeros cuatro partidos este martes. En Toluca, Alexis Canelo adelantó a los Diablos Rojos en el segundo tiempo con un poco de fortuna tras estos rebotes. Los potros no bajaron los brazos y Diego Cardoso empató al minuto 65 en el Nemesio 10, obligando a la serie de penaltis. En esta, nadie fallaba, hasta que Juan Delgadillo erró y el portero Gerardo Ruiz terminó por ser la figura. 5 por 3 ganó el Atlante en penaltis. En Morelia, Monarca recibía a los Xolos. Los de Tijuana se fueron al frente con este gol de Damian Pérez, que aprovechó un gran pase de Mendoza para marcar el primero. Después, Juan Martín Lucero marcó el segundo para los Xolos de penalti. Parecía que Tijuana tenía una noche tranquila, pero Jorge Zárate salió de la banca para en ocho minutos darle el empate a la Monarquía. Primero con este zurdazo de fuera del área y después aprovechando los errores de la defensa y el portero. Se fueron a penaltis para definir el pase y aquí, Toño Rodríguez le atajó a Carlos Guzmán y al pick Virabilchis para ganar la tanda por 4-2 y mandar a Tijuana a los cuartos de final. Y entre que si Cruz Azul es grande o no, teníamos clásico joven en el estadio Azteca. Luego de un primer tiempo en el que poco hubo para platicar, el Chaco Jiménez se barrió así sobre Paulo Aguilar y el árbitro le mostró la roja a Jiménez. ¿Gusta o no? ¿Ustedes qué opinan? Ya en la segunda parte, América buscaba aprovechar la superioridad numérica y Pablo Aguilar se perdía esta de manera increíble echándola por arriba. Sin embargo, el propio Aguilar tuvo revanche y con este gran remate de cabeza adelantaba a la América al 66. Cruz Azul buscó con pelotazos encontrar el empate y Julián Velázquez tuvo esta, pero se la dio a Marchesín en las manos, desaprovechando una clara. No hubo para más y el América volvió a ganar el Clásico Joven, esta vez para eliminar a Cruz Azul de la Copa MX y meterse a cuartos de final. Mientras que la máquina quedó fuera de la lucha del primer título del semestre. En León, Edgar Benítez adelantó a los gallos con este zurdazo de fuera del área en la segunda parte. La fiera no se quedaba atrás y 20 minutos más tarde, Mauro Bocelli se atendió así en el área para empatar el encuentro a un gol por Bando. Se fueron a penaltis y ahí fallaron Stum por los gallos, mientras que Juan Cornejo y el Riffle Andrade por León. Así que todo quedó en los pies de Thiago Volpi, quien marcó para poner el 4-2 en la tanda y darle el pase a los gallos blancos, que serán el rival del América. Mañana se juegan los otros cuatro partidos, checa los horarios en nuestras redes sociales. Hasta aquí llegamos por hoy y recuerda mantenerte al pendiente de Cracks MX. Nos vemos la próxima.